Mira que mantante eso Es un concurso de esos americanos Hace 25 años Hace 25 años Sí, más o menos A ver, yo tengo La última vez que yo fui recuerdo que tenía 13 años Yo tengo ya, casi voy para los 33 Póngale 20 años No Más de 20 años Pero a eso se le quitaron Se le quitaron ¿Se nunca le da un dolor de cabeza? ¿Pero con qué la curó? ¿Qué era uno de medicamentos? ¿Le dio uno de medicamentos y con lo de curó o qué? Ah, es que yo quiero hacer meses Es que esos supuestamente son muy buenos Yo quiero que me chusen hasta el culo Para ver qué es Sí, me siento mucho mejor Usted también yo creo que necesita algo de eso Para sus dolores más... Y usted también, ma... Para sus dolores de todos la... Pero usted sí necesita... Para usted, ma... Tienes que... Ay, ¿cómo va eso más? Mejor Usted sí fue el lunes Ay, eso está hinchado Pero usted ya fue el lunes Pero usted no dijo que tenía que ir así... Pero usted no dijo que tenía que ir así... A ver qué me sale... Pero usted no dijo que iba y que la atendían de una... Porque el doctor le dio el número... Ah, no, ya salió mi mamita... Pues no, es más... Miguel 2 Miguel 2 Sí, le va a ascender sin cita... Imagínese... Imagínese... Sí... Ah, sí, ma... Sí, eso es cierto... Por eso... Por eso... Por eso le... Por eso la... Por eso los futbolistas le sacan tarjeta roja cuando tiran a esa cosa... Porque es una parte delicada... De... De... Pues obviamente el humano y el jugador... Esa es una parte más sensible... Esa es una parte más sensible... Esa ayuda me trató a mí una de dos ojo a la amargada a la mar y sabes cada computadoras son muy buenas para la circulación para el sistema nervioso pero Veamos que hay que ver por aquí. Veamos que hay que ver por aquí. Veamos que hay que ver por aquí. Veamos que hay que ver. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. Hemos neutralizado sus motores. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema con ese motor frito. No podrán escapar del sistema 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 frito. Al su momento yo no, yo te pueda ser un rey de todo lo que te hace, pero yo no estoy aquí. Yo no he estado animando, pero yo no estoy en tu cuidad, yo no estoy en tu cuidad, pero yo no estoy en tu cuidad, yo no estoy en tu cuidad. Voy a llamar a mi... Y tienes que irse a ti tomando el cuerpo de la vida Y yo soy así Y yo tengo que ser a mi... Y en equipo. Tengo una opción de los hijos que me ocupaba el piso allá Y en esta hora o no me recuerdo Silencio 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 Procedimiento de atrasaje inicial. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿O qué? No. No. Termino esto por... ...por la religión que ya... ...y los usuarios de tu lado... ...porque... 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 ...y los usuarios... ...no... ...la... 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 ...tirla... ...y de... ...con diferente.... ...p Danke. F verrue개�ida. Bueno... ...lo todo se centraban... ...buenas... Ademas... ...ella... ...sí... ... momentum... ...en un seguro desde que si fuera... No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no mi mamá vamos a probar va a probar ese mozito vamos a probarlo a ver un saludo a ver el rendimiento a ver si, si mejora 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 a ver si, irá mejor aquí porque siento que va mejor Ha sido lo mejor de la semana Otra aventura También has evitado Aquí está el pago Grupo que mantiene en marcha Todos los sistemas colonizados Galvan Tenemos que intentar Son créditos O se llevan un bocal Sé que pare Mucho Nos aseguramos Los cobros no son A ver Vamos por esos poderes ¿O qué? Pues vamos por estos poderes A ver qué pedo ¿Qué pedo? 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 Gracias. 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 Vamos a pasar este pájaro del suelo. Gracias. 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 Metí un coso para mejorar visualmente el juego y que mejora mejor rendimiento. Digamos que dan buenos FPS y siento que se ve mejor. Sé que opina. A ver. Como lo ve. Porque me sorprende. Pero que sin bajarle los gráficos originales. No. En una configuración que supuestamente es ultra. Pues o sea no es ultra sino que es como la la la. Coge una de las de los perfiles de configuraciones predeterminados. Como si se pone en ultra. Entonces se ha modificado para que vaya bien. Pero le está viendo. A ver lo que pasa. Cierto que sí. Pues yo siento que mejora un poco y creo que visualmente te desee más bonito. Hay que seguir probando a ver. Porque me imagino que en el espacio. Si. Si aquí va menos. En la zona abiertas. O muy detalladas. En ciudades. Con muchos NPCs. Hay que probarlo a ver. Ahorita soy una ciudad y me juega a 30 FPS. Así que pues. Debo contar que me haya más de 30 FPS. Todo bien. Mmm. Mmm. No. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.